Habitantes de la aldea Villahermosa del municipio de Esquipulas Palogordo, con la Santa Misa, celebrada por el padre José Antonio Noval Álvarez, veneraron a la Virgen de Candelaria, patrona de la aldea, que se celebra el 2 de febrero de cada año. Tal como la presenta el anciano Simeón, en el sentido de que se nos presenta a ella como la madre de quien va a ser la luz del mundo. El anciano Simeón saluda a José y a María y les anticipa que él va a salir, va a ser como la luz de las naciones. Su etimología deriva de candelero o candela, que se refiere a la luz, la luz santa que guía hacia el buen camino y la redención y aviva la fe en Dios. Resaltaba dos aspectos de María y de José. En primer lugar son personas que cumplen con las leyes. En ese sentido a mí me parece que hay que resaltarlo. En un país, en este mundo, donde las leyes son escasamente cumplidas, donde nos saltamos las normas por todas partes, por las carreteras, ante el fisco, etc. Para nosotros es resaltable ese aspecto de María como mujer creyente. Mujer creyente que probablemente sin entender gran cosa de lo que le sucedió a lo largo de su vida, sin embargo va paso a paso acompañando a su hijo hasta el final. Y yo pensaba que a nosotros nos resulta esto importante, en el sentido de que también nosotros pasamos por calamidades en la vida, también nosotros tenemos problemas y dificultades en cantidad a lo largo de nuestras vidas. Feligreses católicos asistieron a la iglesia para celebrar la palabra de Dios. La iconografía de la Virgen de la Candelaria se basa en el episodio bíblico de la presentación del niño Jesús en el templo de Jerusalén. La presentación del niño Jesús al templo de Jerusalén, a los 40 días de nacido, como estaba establecido en la ley del Señor, ¿verdad? Si empezamos a contar del primer día en el que celebramos la Navidad, que es el 25 de diciembre, para el día 2 de febrero, hoy se están cumpliendo los 40 días en que recordamos cuando una madre, una verdadera discípula del Señor, pues va a presentar a su hijo al templo de Jerusalén, donde estaba reunida la comunidad. La fiesta es conocida y celebrada con diversos nombres. La presentación del Señor, la purificación de María, la fiesta de la luz y la fiesta de las candelas, Todos estos nombres expresan el significado de la fiesta. Reporta Cristian Kass